Vamos a conectar y unificar nuestro corazón con nuestro cerebro. Nuestro corazón emite un campo electromagnético al igual que nuestro cerebro. Con esta técnica vas a unificar ambos para que estés conectada con la fuente. Cierra tus ojos. Realiza tres respiraciones profundas con conciencia. Y pon la atención en este momento en los latidos de tu corazón. Trata de sentir los latidos de tu corazón. Y vas respirando normalmente de manera pausada hasta que logres percibir y sentir los latidos de tu corazón. Una vez lo sientas, vas a visualizar y a sentir cómo se produce un puente entre tu corazón y tu cerebro. Y desde el cerebro hay una conexión con la fuente. Y desde tu corazón, una conexión con el centro de la Madre Tierra. Nuevamente, pon tu atención en el corazón. Y allí estás unificando tu corazón con el cerebro para empoderarte y recibir los mensajes de la divinidad anclada en la Madre Tierra. Colocas las palmas de tu corazón a nivel de tu corazón. Inclina tu cabeza. Sonríe y di gracias. 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 Con amor y gratitud, Magdalena Grimaldi, desde Santiago de Chile, para servirte. Bendiciones de luz y amor. Gracias. Gracias. Gracias.